Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Ricky Ricky, un programa de cocina en donde te vas a poder cagar de risa de lo que quieres. Dígame la razón por la que quiere un hermanito menor. No digas venganza, no digas venganza. ¿Vo? ¿Venganza? Muy bien, en esta edición traje algo muy especial, muy raro para nosotros los argentinos. Hoy vamos a hacer un sándwich alemán, así como lo escuchaste. Un sándwich alemán es como se va a llamar en el video. Así que, ¿qué te parece si vamos con los ingredientes? Son extremadamente espectaculares. Chorizos tipo alemán. Queso cheddar. Tomate y lechuga. Pan de hamburguesas. Ponemos los chorizos alemanes a freír en una sartén con un poco de aceite. Y luego vamos a poner la parte de arriba del pan a tostar. Ponemos la parte de abajo. Le ponemos el queso cheddar. Los chorizos, el aderezo que quieras. El tomate y la lechuga. Y cerramos el sándwich. Tapamos la olla para que el queso se derrita. Y ya tenemos listo nuestro sándwich alemán. Y ya tenemos listo nuestro sándwich. Vamos a hacer este sándwich alemán con chorizos alemanes, vamos a ver a qué sabe, porque yo nunca los comí, tiene una pinta muy zarpada, como si fuese un sándwich que te comes en una estación de ómnibus o lo que sea, hay un olorcito muy rico a pan quemadito, tostadito, vamos a ver qué onda. Bueno amigos, qué decir, riquísimo, el chorizo tiene una consistencia, no es una salchicha, es como pastoso, está muy bueno, si pueden cómprenlo en cualquier carnicería, seguro que debe haber. Bueno, espero que les haya gustado el video, suscríbanse a mi canal, yo voy a seguir comiendo estos sándwiches que están muy zarpados, muy ricos. Acá abajo tienen el cartelito que dice suscribirse en rojo, abajo del video, pinchan ahí, pinchan la campanita también que les sale para que YouTube les comunique que subí un nuevo video, esto está muy interesante. Voy a seguir comiendo, muy rico, un choripán alemán, un choripán alemán. Gracias por ver el video, nos vemos la próxima. Hasta luego.